Obra, Zully Sáenz, tu pregunta. Mi pregunta es para Michelle. Se la devuelve. Si Gino Acereto te dijera para ser enamorados, ¿tú le dirías que sí? En mi época se amaba Hacer el Bajo. Haciendo el Bajo, Zully. Sí. ¿Sí o no? No, eso de que nos estamos conociendo. No, voy a justo tomar la palabra de Gino. Creo que son dos semanas y es muy rápido para mí decidir si es que... Imagínate que han pasado seis meses y la cosa sigue igual. ¿Seis meses? Imagínate que han pasado tres meses. Y la cosa sigue igual y no hemos avanzado. Pero la respuesta es ahorita. Mi pregunta era ahorita, Johanna. Si ahorita a Gino se le ocurre venir, se pone de rodillas y te dice, Michelle, ¿quieres ser mi enamorada? Después de levantarme y desmayarme. Ah, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Qué locura. Qué bueno. No, no creo que habría problema. Sí o no. Sí o no. Sí o no. No. Sí. ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Se me bajó la presión! ¡Se me bajó la presión! ¡Gringa! No es por meterte presión, pero hacer esto. ¿Qué opinas ante esta respuesta? No es por meterte presión, pero... ¿Qué tenías que decirte? Esa está metiendo presión. En verdad, te agradezco. En verdad, me parece una respuesta muy linda. Me parece una respuesta muy linda, pero... Pero yo, como le dije anteriormente, una relación necesita de un buen tiempo de conocimientos. Sí, sí. Pero, escuchen. Sí, sí. La pregunta fue en este momento. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Yo a Michelle recién la estoy conociendo. Y en verdad es una mujer increíble. Lo he dicho siempre. Una mujer talentosa, pero yo creo que el tiempo dirá las cosas, ¿no? Todo con calma. Todo con calma. Muy bien. Me encanta cuando dicen todo con calma, los chicos. Me encanta cuando dicen todo con calma. Es que creo que es lo mejor. Sí, sí. Todo con calma. Yo conocí a mi esposo dos semanas y estuve con él dos semanas. Tengo ocho años. Me encanta cuando dicen todo con calma.